hola a todos sean bienvenidos al canal muchas gracias por estar aquí para ver la información sobre la mechita bueno antes que nada pedirle el favor que si disfrutan nuestro contenido pues pues que nos regalen un like se suscriban al canal que es muy importante para nosotros eso no nos cuesta nada y la verdad una sustitución ayudó un montón al canal bueno seguimos con la información bueno sigue la campaña del diablo no se toca una campaña para que respeten los símbolos de la institución campaña para que a mitad de año nos devuelvan el escudo tal y como estaba y no se vuelva a modificar una ya se confirmó que existe un acercamiento entre américa y junior de barranquilla por el préstamo de michael rangel que pase de junior al américa en calidad de préstamo lo confirmó el director deportivo de junior entonces existe esa posibilidad de que michael rangel pueda llegar al américa entonces ese sería el reemplazo para para el este guieta que es posible que se vayan pero otra el jugador edier borja lateral derecho que tenía contrato con américa por un año que se lesionó infortunadamente rescindió su contrato con américa y regresa al equipo que es actual dueño de sus derechos deportivos que es atlántico nacional entonces el jugador pues tuvo mala suerte llegó se lesionó no pudo jugar y entonces se le rescindió su contrato y buen viento y buena mar para adier borja otra hoy está cumpliendo años el tecla farías un jugador que fue estandarte en el ascenso de la américa y pues un jugador muy querido por la hinchada americana y pues van a su instagram que sólo tiene instagram van a su instagram y le dan su cariñito otra existe la posibilidad de que el sobrino carlos genado regrese a la américa es posible que se dé ese paso de independiente de santa fe al américa entonces escríbeme en los comentarios que les parece el posible regreso del sobrino enado bueno gente eso es todo por este vídeo si les gustó regálenme un like y si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cuando haya un nuevo vídeo muchas gracias a todos y nos vemos la próxima chao chau